ok vídeo número 236 del curso de flat podemos seguir adelante nos faltan estas funciones delete list edit title save title add item handler y la función add item que es la más extensa llega hasta aquí y al final tendríamos remove item y set indicator opacity vale entonces empezamos por aquí escribíamos de delete links pasamos estos dos parámetros ok entonces qué pasa aquí decimos el punto board punto rim o flicks y pasamos ahí el objeto actual un objeto board links y los datos del evento que están en la variable event un cómic que diga aquí función para eliminar una lista bien entonces decimos ahora de edit title aquí ocurren tres instrucciones estaría 0 punto g del punto control entonces el primer control será el campo de edición podríamos duplicar esta línea y el segundo control el que está en el índice 1 ahí la propiedad visible será en force y actualizamos el control actual el board list entonces escribamos aquí función para editar un título de una lista ok ok a continuación sigue la función 6 6 6 title esta misma función entonces 6 title nos apoyamos en ese bloque de código el título tiene asignado el valor el valor de este editor de este edit field ahí está bien y luego el header se le asigna un label cuyo value es el punto title el style title medium la alineación del texto es a la izquierda el overflow es tipo clip span igual a true el segundo control esta vez estará visible entonces la propiedad visible del segundo control en el header va a ser igual a true y actualizamos el control listo y aquí podríamos escribir función para guardar el título de una lista vale sigue la función add item handler aquí podemos decir add item handler y nos apoyamos en este bloque de código que autocompleta github copilot preguntamos si el valor sea el punto new item fiel punto value es igual a vacío en ese caso retornamos no hay nada que hacer básicamente esa es una validación ok y ya vamos a la función add item sin argumentos sin argumentos esa función ya la veremos tiene valores por defecto por eso es posible llamarla de esta manera es decir ahí el item será none el draggable none etc bien esa sería la función add item handler listo entonces handler para agregar un ítem a la vista a la vista del board actual al board list actual control enter control p bien a continuación yo creo que podríamos dejar hasta este punto y luego en el siguiente vídeo codificar este bloque de código dejamos hasta ahí muy bien bueno entonces vamos a ver bien vamos a ver